No me tocan globos, es que no me tocan globos, necesito como 30 y me tocan 10 máximo Vale, voy a pillar el tanque y voy a tirar todo, voy a tirar todo y con un poco de suerte me salen un montón de globos Y mira, ahí había suerte Sí, 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 estoy rompiendo tu casa, ya vas Derriba la instalación de cero con Vale, se cae Vale, chavales, me viene la zona pero no me importa, voy a tirar todo Y si conseguimos, yo que sé, por algún milagro Tres stacks de globos, es decir, 30 globos ¿Qué cojones acabo de hacer? ¡Me cago en la leche! He atropellado al tonto de Doctor Strange Queda esto, queda esto Bueno, lo he roto, lo he roto Lo bueno es que hay muchas curas, así que deberíamos estar bien Ah, que me ha roto el tanque, de puta Vale, estamos bien, a ver, globos, por favor Globos, 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 globos Vale, me llevo esta escopeta Es que mirad la cantidad de luz que hay aquí Y no hay ni una sola bolsa de globos Eh, eh, tengo algo Vale Tengo un paquete de globos Muy bien, pues El reto es aguantar el máximo posible volando al final de la partida con los globos Y espérate que me muero Chavales, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto No, 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 no ¿Eh? ¿Por qué tantos globos? ¿En serio? Pero yo el otro día lloraba No, han ganado los globos Me cago en su puta madre ¿Quién ha votado por los globos? ¿En serio? ¿Quién ha votado por los globos? ¿Hay algún desgraciado? Ahora mismo en el chat Que haya votado por los globos Por favor Que diga yo La parte buena Es que ahora puedo hacer el reto, ¿no? Tengo un montón de globos Si no sabéis a qué reto me refiero La semana pasada intento hacer el reto De Ganar volando con los globos Es decir Aguantar el máximo posible en la final de la partida con los globos Pero era imposible Vale Eh, bueno Pues no toca nada interesante A ver Es otro paquete de globos Podría pillarlo Bueno Ya que hacemos el reto Lo hacemos hasta el final O sea, me muero ¿Vale? Esta partida no se va a ganar Pero voy a poder empezar a volar un poquito antes de lo que podría hacerlo El problema que estoy viendo a esto Es que si me encuentro a alguien antes de empezar a volar Estoy directamente muerto O sea, puede salir o muy bien o horriblemente mal O sea, igual viene alguien aquí y me muero Porque no puedo hacer nada No 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 Bueno, tenemos un problema, ¿vale? La zona está un poco lejos y no tengo pistola de mecha Y por esto, la pistola de mecha era importante ¡Madre mía! Tengo que decir que ha sido muy oportuno encontrar esa escopeta ahí Escopeta y fusil, ha sido perfecto Imagino que si empiezo a volar desde aquí Con lo que queda, debería poder llegar, ¿verdad? No lo sé Probemos, chavales Puede salir muy bien o fatal Empezamos a volar Empezamos a volar Yo creo que a esta velocidad llegamos más o menos bien Lo que no sé es si he empezado a volar demasiado pronto Bueno, porque es un minuto lo que tengo que volar aquí Creo que mejor vamos a ir a ese arbusto Y en la siguiente zona Claro, me he confundido de zona No sé, porque pensaba que estábamos ya en esta Sí, amigo Vas a encontrar mucho loot aquí, la verdad Vas a encontrar mucho loot Ah, sí ¿Te ha gustado mi loot? Venga, chupa la idiota Me has dejado impresionado ¡Eh! Hay cuatro globos ¿Están los globos? Oh, como antes Uf, podía hacer el reto, pero no sé Bueno, a ver si matamos a estos La casa Muerto Esta no cuenta pa' sub ¿Izquierda, gente? Esta no cuenta pa' sub No sé Sí, vamos a hacer Todo, tengo un fusil y... ¿Uno muerto? ¡Venga, vengansen! Uno aquí, uno aquí Mierda Vale, vale Hay coche, hay coche Detenemos el cross Muerto Dead Otro aquí Hay otro ahí Vale, vale ¡Otro más! Está en la torreta Arriba, arriba Ataque aéreo Ataque aéreo Uno detrás, detrás Amigos Toneado Bueno Está muerto Necesito un fusil Viene más gente, eh Oh, Dios No sepa Venga, hasta luego, amigo Jejeje ¿Estés vivos? ¿Estés vivos? Vale, vale, vale El fusil ese, ¿qué tal es? ¿Cuál? El de... El paralelo, eso El nuevo, una mierda Finchar un gran Vale Te ha escapado ese de ahí Al final No, se ha muerto, creo Bueno Voy a llevarme esto Y voy a llevarme esto Yo soy el ataque aéreo De esta partida Humano No Ataque aéreo Humano Ataque aéreo este A ver A ver A ver Ataque aéreo Eso sonido que hacen Sí Eso sí Chao Podría tener algún tipo de alarma O lo que sea Preguapo Yo he dicho que no iba a alejar Estaba en el mapa de Fornite 1 A ver Vamos juntitos Vamos a jugar super safe Hasta el late ¿Vale? Cuando empiece a volar Ahí ya os pegáis Y yo os apoyo Desde arriba Yo también ¡Eh! ¡Gente! ¡Pega ya! 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 Solo con revolver ¿Por qué? No sé Porque mola Atacad por favor Están aquí abajo Están aquí abajo Ya ya sé Por eso estoy usando Están aquí abajo Ah pero queremos pegarles Sí claro Vale vale Tengo un ataque aéreo Bueno lo he dejado Tíralo Tíralo Ah vale Arreba Tiene escudo Muerto Aquí hay otro Ataque aéreo No se cae tanto No los veo No los veo Ay que me cae el ataque aéreo En la cabeza Voy y me asalto No te hace daño Tí Hay uno que está Uno de vida Ahí Este tío low Aquí 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 ¿Cómo? Vale ¿Me han muerto? Vamos Vaya lurkeíto Oye no está mal La estrategia ¿Sabes? Yo desde arriba Controlando por si Algunos se escapan O sea al final de la partida Yo voy a volar Y voy a estar en el aire Todo el rato Mientras mi equipo Está pegándose por ahí Y voy a intentar Mantenerme el aire Todo el rato Tanque delante Y gente delante También en el cine Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Sabes el cine? A ver La película, la película Ah Alguien volando Por la derecha ¿Lo veis? Sí ¿Esparo? No 43 28 28 Blanco 28 blanco A uno, a uno, a uno Cuarto Constantino se llamaba Eh El tanque se está pegando también No son disparos detrás, que es lo duro contra el tanque, eh A mí el tanque me da miedo Hay uno, hay uno a pie por ahí, eh ¿Veis al tanque? ¿Conductor? 27 Oye, macho, justo no lo veo el conductor ahora 630 al tanque Hay gente al lado ¿Cuarto? Ay no, que me pille la tona Hay otro más aquí enfrente, creo Hola ¿Dónde están? Han dejado el tanque, eh Creo No los veo Ah, pues no, lo han pillado otra vez Estaba reparándolo Ahora el tanque Ahora el tanque soy yo, ¿qué pasa? ¿Eres el tanque? Soy él Eh Denme un momento, que hay globos aquí ¿Dónde? Ahí Va, perfecto Está muy bien Eh, un auge ¿Azul? ¿Azul? Ah, toma ¿Tienes dorada? Uh Sí Míralo Qué bonito, qué bonito Creo que la has pillado otra vez Gracias La vez está haciendo fuego ¿A dónde queréis ir? La cara de encima de Anon ¡Ay, me pegan, me pegan! ¿Vamos a por ellos? Sí Creo que puedo empezar a volar ya, eh Tengo 40 Como ustedes, eh ¡Ay, que me rompen el globo! Cuidado, cuidado Y el escudo Malhechores ¿Vamos hacia la zona? Sí, vamos a la zona, vamos a la zona Me da 70 ¿Venís zona, chavales? ¡Enfrente, enfrente! Vuela ya que solo quedan 13 El problema no es la gente que queda El problema es Que tengo que estar volando Todo el último Tramo de la partida Menos mal que no existe el daño Porque hay en el tanque, eh Intenta subir en algún lado Donde no me vean Que va a estar complicado Pero bueno Vale, empiezo a volar Empiezo a volar Ay, ay, espérate Que estoy en zona Y como no tengo pistola de mecha No avanzo mucho Pero bueno Está aquí Quedan 3 barritas de gasolina Debajo el puente Debajo el puente Tengo miedo Hay otro pavo ahí ¿Me está viendo? Creo que no me ha visto Creo que ahí hay gente Me bajo, Richie Vamos Vale, eh Por ahora no voy a disparar Porque tengo un tío ahí Y si me ve La vamos a liar Había gente al lado del puente También, o sea, cuidadito Sí, debajo tenemos gente Creo, eh ¿Tenéis un tío ahí? Conmigo, conmigo ¿Dónde? Ahí va 30, 30 ¿Tienes cudo? Revivido aquí Que si podéis Intento cubrir Si hay gente en la casa, va No, no, no Échalo pa' sola Se están pegando en zona O sea, en zona En la casa Aquí se están pegando, va Y tenéis otro allí En esa piedra Está quieto ¿Podéis dispararle a este? Si queréis romper la piedra O lo que sea ¿En zona? Marchando 30 ¿Se ha roto la piedra? No, es de las grandes Aquí en la casa hay gente también ¿Tienes cudo? Vale, muerto Vale, ahora la casa, chavales En esta casa tenéis gente Nos pusieron, nos pusieron ¿Dónde? Los veo ¿Sin escudo? ¿El que vuelas? Muerto, muerto el que volaba Este es la polla ¿Quién le estás dando? ¡Midia no! Están ahí, están ahí De la casa ¿Dónde, Retour? No sé, sí, de la casa Están detrás de la casa Reviviendo, creo Detrás de la piedra hay gente ¿Lo veo? ¿Tienes cudo el de la piedra? ¡Qué bien no lo volví! ¿Me ha visto? Vale, vale, buena ¿Dónde? 150, 150 a este Vale, vengo a este Quita la marca Vale, muerto ¿Otro aquí? ¿Aquí chavales? Me han visto, me han visto ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Tienes cudo! ¡Aquí atrás! ¡Aquí atrás! ¡Muerto! Bueno, estamos reviviendo Remato a uno que está a vuestro lado Vale, seguid a la casa Porque me van a disparar Que son los únicos que saben Que estoy aquí Vale ¡Vámonos, vamos! ¡Dine, David! ¡Son los últimos! ¡Son los últimos! ¡No están ahí abajo! 30 Detrás de la... Debajo de la escalera, Richie Justo debajo de la escalera ¡Hala! ¡Qué rata! No pasa nada, no pasa nada Tengo muchos globos Estoy perfecto ¡Uno low aquí! ¡Uno low debajo de Richard! ¡Vale! Oye, esto es la polla O sea, me lo se ha reventado desde arriba Diciendo, va, esto va a ser reto Va a estar complicado No, no, pero desde arriba He hecho más de lo que haría abajo Tremendo ¡Gracias! ¡Gracias!